Que suena la música. Fuerte los aplausos, por favor. Estos días junto a ti, ya no la vié, tampoco tu cariñita y pacífico. Me siento triste, voy a perder, a quien y a quien, a quien. Pero cuando entró, ya estoy también, porque mi hija va a ser un hombre. Aún te despedes, a tu cuarto me acerqué, pues sería de ella por última vez. La muñeca que doy día junto a ti, ya no la vié, tampoco tu cariñita y pacífico. Me siento triste, voy a perder, a quien y a quien, a quien, a quien. Pero cuando entró, ya estoy también, porque mi hija va a ser un hombre. Me siento triste, voy a perder, a quien y a quien, a quien. Pero contento, estoy también, porque mi hija va a ser mujer. Me siento triste, voy a perder.